Tú eres perla que surgiste del más grande y no tu mar Y si al son de su arrullar en cardín te convertiste Soberana en sus empeños nuestro Dios formó un pensil Con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños Si a tus rubias y morenas que enloquecen del pasión Les palpita un corazón que me instiga negras penas Con sus ojos verdes mares o de negro anochecer Siempre impone su querer, guayaquil de mis cantares Al volver después de un año entero De haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuánto tiene en esta vida por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa por el parque a pasear Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar Chica linda, chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calmar la pasión tan loca que hace que sufra mi corazón Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo, desteme en su Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Porque quiero másừngale, yo quiero amor Miraquileño no hay nadie quien te iguale Gracias por ver el video.